Báilalo sano, goza báilalo ¡Hola gente que tengo los anglos! ¡Sabe su parejita, sabe su parejita! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Para los corazones! ¡Para los corazones! ¡Y la palma, palma, sal arriba! ¡Y la palma, palma, sal arriba! ¿Quién ha cometido una locura y amor en esa vida? ¡Sigue una verdad, feliz hijita! ¡Así en tren! ¡Así en tren! ¡Así en tren! ¡Venga, quita, venga, tío! ¡Así en tren! ¡Así en tren! ¡Así en tren! ¡Choco, choco, choco! ¡Así en tren! ¡Pase una mucherita! ¡Ah, ah! ¡Pase una mucherita! ¡Ah, ah, ah! ¡Pase una mucherita! ¡Ah, ah, ah! ¡Pase una mucherita! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos a cantarlo todos! Voy a cometer una locura, una locura de amor Una locura de amor porque te quiero, porque te amo ¿Dónde están los corazoncitos enamorados? Voy a cometer una locura de amor porque te quiero, porque te amo ¡Díselo fuerte! Si es que no quieren tus padres, voy a robarte, mi amor ¡Todo es que vienen conmigo y te guardan sin desamor! ¡Toda gente, toda gente! Y ya nadie le examina por el imperme en ti Porque estoy muy conocida por el imperme en ti La acebamos el pasito ¡Sí! La acebamos el pasito ¡Ay, ya, ya! ¡Soperecha mucho más baño ¡Y ya! ¡Acientete, acientete, acientete bonita! ¡Y ya, acientete, acientete! ¡Acientete, acientete, acientete! Sigue a줄, asciende, acientete ¡Pase una mucherita! ¡Ah, ah, ah! ¡Pase una mucherita! ¡Ah, ah, ah! ¡Hase una mucherita! ¡Ah, ah, ah! ¡Pase una mucherita! ¡Ah, ah! Una locura de amor, porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una, esa que lo sabía Una locura de amor, porque te quiero, porque te amo Si es que no quieres tu padre, voy a robarte mi amor Una locura de amor, porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero Los corazones que se quieren, van a dar tu madre, podrás separarnos Haciendo ser nuestro destino, unidos en tu corazón Mueve que así Los corazones que se quieren, van a dar tu madre, podrás separarnos Haciendo ser nuestro destino, unidos en tu corazón, unidos en tu corazón Haciendo ser nuestro destino, unidos en tu corazón, unidos en tu corazón Haciendo ser nuestro destino, unidos en tu corazón, unidos en tu corazón Navarra buen的时候, unidos en tu corazón, unidos en tu corazón, unidos en tu corazón, unidos en tu corazón Una cervecita quisiera comer, una cervecita quisiera beber ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¡Todo! ¿Para que te emborraches? ¡Sanud! 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 Somos una sensación ¡Los padrinos de la recién casados! ¡Sanud señor Dios mío! ¡Señora Nelly! ¡Sanud! ¡Sanud! Una cervecita quisiera tomar, otra cervecita quisiera beber ¿Dónde está la cervecita? 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 ¿Dó Salud, 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 somos su sensación. Como amor, la gente de Lucma, el matrimonio de los grandes amigos. Eduardo y el Melita, los recién casados, ¿dónde está el cuadrino teófilo, Nelly? Salud, 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 que baile. Y ahora alguien, me extrañarás, quizás, por el mañana quiero que te escucho. Flor Javier, vas a desear mi regreso, cuando ya no esté aquí. Y ¿cómo decimos? Tú te das, yo me voy Me extrañarás, te extrañaré Cuando mañana yo me vaya Y seguís a la luz Como todos discutimos Y miramos sin gusto Si, si, les digo que no te quiemos Por inviéndimos probar Porque si no Nos vamos a extrañar Como todos discutimos Y miramos sin gusto Si, si, les digo que no te quiemos Por inviéndimos probar Porque si no Nos vamos a extrañar Como todos Mi amor Como todos discutimos Y peleamos Mejor arreglemos Nuestras indiferencias Por el bien de nuestra familia Me extrañarás, te extrañaré Cuando mañana yo me vaya Tú te vas Tú te vas Escucha, escucha Tú me extrañarás, te extrañaré Cuando mañana yo me vaya Tú te vas Y ahora ¿Para qué le dices? Como todos discutimos Y miramos sin gusto Pero si, 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 es mejor que no arreglemos Por el bien de nuestro mal Porque si no Nos vamos a extrañar Todos tenemos problemas Todos cometemos errores Que eso no sea la causa Para el fracaso de nuestro mal Todos tenemos problemas Todos cometemos errores Que eso no sea la causa Para el fracaso de nuestro mal Para mis fieles seguidores de TikTok Me dicen por acá Baila mi amor Goza mi amor Es mi sabor Para Lisette Villa Magali séptimo Para Cristiana Villa Para Yasmín, Patricia Yulisa Villa Yeni Villa Samira Mendoza Las chicas del TikTok Son los que nos mandan su rosita Su corazón Los TikTokers A ellas son Los seguidores de los colágenos Bailando 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 No vamos, no vamos, no vamos a extrañar Tú me quieres, yo te quiero, nos amamos Entonces mi amor, vamos a arreglar antes de que No vamos, no vamos, no vamos a extrañar ¡Familia Mendoza! ¡Familia Chávez! ¡Familia León! ¡La gente Lumba! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Se siente el ritmo, se siente el sabor En tu corazón, lo está bien Eduardo y Armelita Los recién casados ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bella, qué bella, Eduardo! ¡Qué no sé, qué no sé, Armelita! ¡Qué no sé, qué no sé, Eduardo! Y ahora dice la muerte ¡Qué, qué! Y bailamos así ¡Ven saltando, ven saltando, ven saltando, ven saltando, ven saltando! ¡Ven saltando! ¡Bailamos así! ¡Y ya! ¡Se casaron! ¿A qué le falta su regalo? ¿A qué le falta? Sus llaveritas, por favor, chicos ¡Adiós! 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 Gracias.